Un saludo colega, sean bienvenidos al caso clínico número 4, esta vez les hablaré de la historia clínica y datos de laboratorio de un paciente que ingresó en el centro de salud con sintomatología de una enfermedad que está presentando más casos cada día ubicándola entre las enfermedades reemergentes y esta enfermedad es la tuberculosis además de responderle los comentarios del caso número 3 si aún no lo han visto pueden acceder a él clicando en el enlace que está en la parte superior derecha del video un hombre de 35 años de edad natural de Venezuela es ingresado en la emergencia del centro de salud con fiebre y escalofríos que menciona han sido intermitentes durante el último mes, su reacción nocturna, tos con espectoración escasa y un episodio de esputo sanguinolento en la última semana orina oscura sin disuria, pérdida de 15 kilogramos de peso en los últimos 4 meses que además menciona haber estado privado de libertad hasta hace 2 meses se le realiza una baciloscopía la cual pueden ver en pantalla en este momento la pregunta de hoy es ¿Cómo se encuentra esta baciloscopía? ¿De qué forma la reportarían? ¿Y qué otras pruebas hacen falta para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar? La respuesta se las daré en el próximo video de esta serie el cual será publicado el próximo sábado culminaremos respondiendo la pregunta del video anterior al cual pueden acceder desde el enlace que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla la pregunta anterior fue ¿Qué tipo de leucemia estamos observando? ¿Y cuál es su variedad? El paciente tenía leucemia linfocítica aguda esto teniendo en cuenta lo observado en el frotis sanguíneo además al encontrarse más de 30% de linfoblastos en la médula ósea se considera positivo para leucemia linfocítica aguda la citometría confirmó este diagnóstico e indicó que estos linfoblastos expresaban los antígenos CD10, CD19 y CD20 que la clasifican como leucemia linfocítica aguda de tipo B sin mucho más que decir los invito a dar su opinión del caso clínico de hoy y los invito a ver la respuesta y un nuevo caso clínico el próximo sábado suscríbanse a mi canal activen la opción de la campana y no olviden compartir